Y ese día yo lo vi así como inquieto y me paré. Y yo le decía, papi, papi, ¿qué tienes? Y él me respondía, decía, y ahí se quedó y no, yo lo menié, lo sacudí, ¿no? Horrible, horrible. Quisiera borrar eso, que en ese pedacito me diera Alzheimer. La canción El Cantor de Fonseca es un magistral escrito que muestra cómo era la tradición oral de los antepasados en la Guajira. Gracias a su riqueza, Carlos Huertas se volvió inmortal. Era un juglar en su máxima expresión. Gracias a su alma, Andariego, se codeó con los pilares fundamentales de este género que hoy representa a Colombia ante el mundo. Mi papá caminaba, mi papá viajaba mucho, mi papá tenía historias por contar, porque es que él nunca, él era nómada, él nunca, nos mudamos las veces que quieras. Él fue de Andariego y él vivió mucho en los pueblos del Cesar, Cesar, Guajira, Magdalena. El maestro Carlos Huerta era un nómada, él hoy estaba aquí, pero mañana estaba en Ciapana, en la Alta Guajira, y pasado mañana podía estar en Santa Marta. La trova de sus notas musicales se acompañaba él mismo, que eso es muy raro, porque a un solo guitarrista se le nota un vacío. Me quedaba admirado porque los otros guitarristas, cuando iban a tocar, siempre eran dos, y él nunca, hasta donde yo lo vi, jamás lo vi tocar con dos guitarras, él mismo tocaba y él mismo se acompañaba. Y hay una particularidad entre cómo ejecuta la guitarra, cómo utiliza los tonos, su armonización, y sus composiciones se diferencian. El manejo armónico, los acordes, se notaba muchísimo la exquisitez musical en cada letra. Concho, su letra era el que reclamaba la regalía, y ya las tenía en bolsilla. Entonces llegó Fonseca a tocar una caseta a la casa de Josilario Gómez, también era familia de Carlos, y le echó un verso. Allá viene Carlos Huerta, compadre que quiero tanto, que parece un Renault 4, con todas las puertas abiertas. Porque el maestro Carlos Huerta, además de todo eso, él era bajito, pero era coqueto. Además de la música, su debilidad sin duda eran las mujeres, el ron y las parratas. No necesitaba nada más en la vida. Yo me acuerdo que una vez, para unos carnavales, mi papá andaba enamorado de la reina del barrio, pero que se casaba con la reina. Y yo lo vi salir corriendo, y se le dije a mi mamá, ya está mi papá enamorado de esa reina. No, bravísima, sí. Y pasaron una muchacha, y empezó con el acordeón, pero lo bajó, y empezó a echarle piropo, y él creía que yo estaba en el cuarto. Entonces yo salí, y lo pellizqué por aquí, le dije, délo, ve, que vaina las mujeres. Entonces de ahí nació la canción, que vaina las mujeres. Y de hecho, vemos cómo en los últimos tiempos, hace poco, Juanes y Carlos Vives, grabaron una canción éxito, el maestro Carlos Huertas. Que la habían montado hace mucho tiempo, y la retomaron, y bueno, ha sido un hit en España, en el mundo entero, han escuchado la música de mi padre, gracias a Dios. El legendario Carlos Huerta, padre, compositor de cerca de 350 temas, artistas como Jorge Oñate, Alfredo Gutiérrez, Silvio Brito, Elías Rosado, Poncho Zuleta, Carlos Vives, los melódicos de Venezuela, entre otros, grabaron sus canciones. El cantor de Fonseca, se volvió su carta de presentación, un tema que lo convirtió en leyenda, y que le ha dado la vuelta al mundo, gracias a que ha sido versionado, 50 veces en promedio. Yo entre las, entre las cinco o seis canciones clásicas, vallenato que me gusta a mí, tengo el cantor de Fonseca. Fue la primera canción, que ganó un congo de oro, le grabó, la Villa Escaracas Boy, el Gran Combo, el cantor de Fonseca, lo han grabado en todas las versiones, yo creo que hasta en chino. Ahí una persona le dijo que, oiga compadre, de dónde es usted, que toca tan bonito esa guitarra, usted no es del Magdalena, usted no es de Bolívar, usted de dónde es. Entonces, él le dijo, yo soy del centro de La Guajira. Entonces, bueno pues yo le dije, hombre compadre, yo soy de La Guajira, digo, de La Guajira, y, y allá en La Guajira, no es que lo que hay son indios bravos, yo creía que, y por allá de la guitarra de todas también, hombre, si se toca, poco más o menos. En 1976, llegó con el tema, el abrazo guajiro, a competir el Festival de la Leyenda Vallenata, y se fue con los brazos vacíos. Y una vez, se me descalificaron, por una equivocación, según ellos. Ahora, ¿cómo le dirá a los demás, a los que no tienen velas en ese entierro, en los que no son Carlos Huerta? Entonces, estoy seguro de lo que estoy diciendo. Pues sabemos que para nadie es un secreto, que fue una decepción total, porque era la canción favorita, y, pues, no la tomaron, no fue la ganadora, la desecharon. clasificó, pero no ganó. Y no se le dio el primer puesto, porque la canción, nombraba casi a todos los de la Junta, de ahí del Festival Vallenata. Pocas veces se le vio llorar en público, una de ellas fue cuando se le partió su amado requinto, y hasta le hizo un entierro guachú. Era de un temperamento fuerte, era una persona de una sola, era muy radical, porque es que él era, él era un poco cascarrabia, pero era así, argeniado. Era muy, ¿cómo le digo?, muy explosivo, cualquier cosa que no le gustaba, seguía explotada. Porque el día estaba hablando, le tocaba la guitarra, y así, no, 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 solo le interesaba hacer música, esa era su gran pasión. Tristemente, sus logros musicales no eran proporcionales a la remuneración que recibía, nunca le quedó claro por qué sus regalías eran irrisorias. Yo nunca he tenido 500 mil pesos de regalías, mis hermanos, nunca me han llegado. Imagínate que lo guardan, pues, fuimos a la regalía cobrada, la del disco, no sé si me acuerdo, le dieron 600 pesos. Entonces, tenemos una lucha ahorita frontal contra ellos, una demanda colectiva, con algunos compositores grandes de nuestra música. Esto ni siquiera es dinero, ¿sabes? Esto es orgullo, esto es ganas de hacer justicia, porque sentimos que nos han sido injustos el Estado con nosotros. Sufrió un tercer accidente de tránsito en el que nuevamente estuvo a punto de perder la vida. Sin embargo, salió ileso. Definitivamente, Carlos Huertas, padre, tenía un propósito muy importante a su paso por esta senda de Renato. Íbamos a visitar a un amigo, Uribia, y nos estrellamos y el carro se volteó y todo eso. Nos fuimos a una culeta. Yo me acuerdo que el timón, el timón del carro era un carro que a Irba ni nada, esa camioneta de finca quedó como un corazón con el pecho de él y no le pasó nada. Su canción La Carta es una muestra clara del valor de la amistad. Ahí planteaba esa tristeza que genera el hecho de tener gran cantidad de amigos para las parrandas y una enorme soledad cuando se está en cercanías a la muerte. Pero después ya se fue enfermando, ya no podía salir, no podía trasnochar. Entonces, él dice que recurrió a muchos amigos y algunos no le contestaban el teléfono. Tenía un gran estado físico, sin embargo, a los 61 años su salud empezó a tener un revés. Carlos Huerta, padre, sufrió cinco infartos y aunque se veía minimizado, él seguía firme. Enfrentó dos tromboembolias y las consecuencias fueron fatales. Era muy triste ver cómo iba perdiendo facultades poco a poco. Y ese día yo lo vi así como inquieto y me paré. Y yo le decía papi, papi, ¿qué tienes? Y él me respondía. Decían de ahí se quedó y no. Yo lo mení, lo sacudí, ¿no? Horrible, horrible. Quisiera borrar eso, que en ese pedacito me diera Alzheimer. Y mi hermano Carlos entró, abrió y me dijo, Hugo, se murió mi papá. Uf, eso fue durísimo. Una cosa que me me partió la vida, yo corría por el patio y lloraba, era algo que tienes que vivirlo. Los otros lloraban al cantor, yo lloraba al papá. y me tiré al suelo y lloré. Sus restos reposan en el cementerio San Agustín del municipio de Fonseca, como fue su deseo. San Agustín San Agustín de Fonseca,